El consumo problemático de alcohol es la druga más aceptada a nivel social y la que provoca mayor mortalidad. Se estima que cerca de 260.000 personas hacen uso problemático del alcohol. La edad promedio en que se inicia el consumo en nuestro país es 16 años y a los 18, el 78% de la población ya probó el alcohol. Frente a estas cifras, la Junta Nacional de Drogas busca prevenir el uso problemático de esta sustancia y vamos a hablar con Diego Oliveira, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas. Diego, gracias por venir una vez más. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bien, estamos viendo estas cifras y en realidad de allí además el consumo que realmente es importante, ¿no? El que pasa la línea de todo. Sí, Uruguay tiene una cantidad muy importante de consumidores de alcohol. Toda nuestra región, América Latina en general, es de las regiones junto con Europa que más consumen alcohol en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos además un consumo alto en frecuencia, ¿no? No solamente quienes declaran consumir algunas veces al año, sino quienes nos dicen en las encuestas que lo consumen frecuentemente. De hecho... Esto es cuando se pasa el nivel de intoxicación. Claro, la OMS entiende que la intoxicación se produce con cinco tragos, cinco tragos estándares, que son o cinco latas de cerveza, o cinco copas de vino, o cinco medidas de bebida espirituosa. Cuando vos consumís por encima de eso, la OMS considera que es un consumo por encima... ¿Cuándo? ¿Cinco cadastro? En un mismo episodio de consumo, digamos, en un rato, en una noche o en una salida. O sea, que de esas 260.000 personas que hacen el uso problemático, hay 100.000 que pasan este episodio. El consumo problemático, nosotros lo medimos internacionalmente, se mide por la cantidad de veces que las personas superan ese consumo de cinco tragos, es decir, que frecuentemente, varias veces por mes, superan ese consumo, o porque les da positivo una escala que se denomina Audit, que de alguna manera le pregunta cómo se relaciona con la bebida y qué impactos tiene la bebida en su vida cotidiana. Hay una dependencia que no es más por el lado de la intoxicación, pero decide tomar muy a menos. Pero esa es muy distinta al estándar de cinco latas de cerveza. La encuesta, digo. No, totalmente, sí. Audit es mucho más preciso porque no solamente identifica... Porque el estándar de cinco latas de cerveza, la frecuencia en el mes, ¿cuánto sería? Varias veces por mes. ¿Varias veces por mes? Sí, exactamente. Ah, estamos todos dentro de la estadística. Bueno, sí, 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 claro. A ver, cuando decimos 260.000 personas con indicadores de consumo problemático, no quiere decir que las 260.000, si van a una consulta médica, sean diagnosticadas con un consumo problemático. Esto se mide por encuestas. Claro, por eso. Hay vulnerabilidad. Pero además hay vulnerabilidad porque este consumo es frecuente, ¿no? No es que son episodios aislados en el año, sino que se da... Es la que más se consume en nuestro país también porque es la más accesible. Sí, es la más accesible, es la más naturalizada culturalmente. Obviamente hay una baja percepción del riesgo, o sea, los uruguayos... Lo que pasa también a nivel internacional, ¿no? Es una situación global esta de que el alcohol es un problema mayor que la percepción que tenemos de él. Sí, además tiene una regulación, es poco regulada, ¿no? En el tabaco hay una transición, especialmente en Uruguay, pero también en otros países, en donde se ha ido a una mayor regulación sin prohibirlo, porque el prohibicionismo nunca se considera, en política de drogas, no se considera efectivo, digamos, o particularmente con las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, un gran lío, ¿no? Un gran caos en la década del 20 con todo lo que fue el prohibicionismo alcohólico y los efectos que produjo sobre la sociedad norteamericana en ese momento, pero el alcohol no se ha restringido la publicidad, no se ha mejorado la política de etiquetado, no se han mejorado las advertencias a la población en general. Lo que reglamenta en realidad es el cero alcohol para conducir, pero después no hay otra... No, acá en Uruguay tenemos medidas interesantes como... La venta en los horarios, en las ventas, en las estaciones de servicio... Sí, sí, tenemos la restricción de la venta, tenemos el cero alcohol en el tránsito, que ha sido una medida polémica, perfectiva, es decir, que ha mejorado realmente la percepción del riesgo sobre qué implica conducir bajo los efectos del alcohol. Acá cuando me dices estos problemas de consumo, básicamente hablás de problemas de salud individuales, después está el resto, ¿no?, de lo que son las problemáticas asociadas a las drogas. ¿Hasta dónde está estudiado eso en Uruguay, los problemas más allá de...? Porque siempre asociamos problemas sociales a otras drogas, ¿no?, y que los hay, en particular con la pasta base, pero problemas sociales al alcohol no asociamos, y los hay de violencia, de violencia dentro de los hogares. Sí, está la violencia y hay otros problemas, nosotros, por ejemplo... Del tránsito, que eso se ha combatido, pero que también... De salud, ¿eh?, de salud. No, de salud, por supuesto, de salud para la persona, eso hay que hablar. Esto es lo que está medio ahí, más o menos. O sea, a nivel mundial, un 5% de las muertes son producidas por el consumo de bebidas alcohólicas, es decir, que es una de las principales causas de muerte, es superior a las muertes por SIDA, es superior a las muertes por accidente de tránsito, es superior a las muertes producidas por la violencia. Las consecuencias del alcohol. Alcohol directo, porque no es alcohol y chocaste. El alcohol sobre... Sí, pero incluye la accidentalidad relacionada al alcohol. Eso es OMS y en general se reproduce en varios países. Nosotros la semana que viene auspiciamos el desarrollo de unas jornadas científicas, y uno de los estudios que se va a presentar, que es interesante, es cuánto le cuesta a Uruguay en términos económicos el consumo problemático de alcohol, para ver esa dimensión colectiva. Medio punto del PBI, o sea, más de 250 millones de dólares por año, le cuesta al país en términos de pérdida de productividad, pérdida de jornales, servicios de salud, o camas de CTI que se dedican a, digamos, atender, asistir a las personas que tienen consumo problemático de alcohol. Todo eso hay dos economistas que lo midieron, lo estudiaron de acuerdo a un estándar internacional para cuantificar el costo económico del consumo problemático de alcohol, y es sumamente importante esto. También es sumamente importante la industria, ¿no? También es. En materia de generar consumo, demanda, empleo. Bueno, acá está hace poco el Estado hacia alcohol. No, no, así ya se dio. Digo, porque todo tiene un costo en definitiva, ¿no? Comar carne tiene un costo, fumar tiene un costo, alcohol tiene un costo. Por supuesto, todo tiene un costo, pero no siempre identificamos el costo con el origen del problema que lo ocasiona. En este caso, nos pareció importante, porque a veces cuando uno quiere avanzar en regulación, aparece en voz que dice, bueno, ¿cómo va a impactar esto a los empleos que genera la industria? Es decir, una industria que genera su... Te hago la siguiente pregunta, porque arrancaste hablando de que, bueno, es la droga más socialmente aceptada, que tiene una baja percepción del riesgo, ¿no? El alcohol. Y por otro lado, ahora hay algunos candidatos que todavía sostienen, ¿no? Que haber regulado el mercado de la marihuana trajo, consigo, otro problema, que es la baja percepción del riesgo que hay sobre el consumo de marihuana y que eso estaría incidiendo en un aumento de consumo. Y ahí hay como dos visiones, ¿no? Una visión legalista, reguladora, que dice, bueno, mejor que todo sea legal y regulado, pero ¿qué pasa cuando todo lo que es legal y regulado en definitiva pasa por ese camino por el que pasó el alcohol, ¿no? Que es muy socialmente aceptado, hay una baja percepción del riesgo, puede aumentar los consumos, aumentan los consumos problemáticos. En definitiva, vos, ¿qué posición tenés desde ese lugar que aparentemente puede ser contradictorio? Bueno, bien, es una pregunta interesante. En realidad, la marihuana es cierto que ha disminuido la percepción del riesgo social sobre el uso de marihuana, pero lo que no se puede decir es que ese debilitamiento de la percepción del riesgo venga de la mano de la regulación, porque se está dando en todos los países. En los países que mantienen un estricto previsionismo sobre la marihuana, también se hace modificación. ¿Y la tendencia en las encuestas se mantuvo después de la legalización acá? Exactamente, no incrementó diferencialmente a cómo ya disminuyó, perdón, cómo venía disminuyendo la percepción del riesgo. Es un fenómeno de época, es un fenómeno de la cultura occidental. Diego, el sábado pasado entrevisté en Sábado Sarandí a dos integrantes de la Academia de Medicina, ¿no? Y plantearon el documento que le dieron a ustedes el año pasado y reconocieron que se había sido muy tímido en el mensaje claro de la percepción de riesgo, de los daños cerebrales que causan las drogas. No solo el cannabis, sino también el alcohol, salvo en el cigarrillo, en el resto de las drogas, los mensajes habían sido muy débiles. Bueno, ahí hay un debate de cómo tienen que ser los mensajes o dónde tienen que vehiculizarse los mensajes. Nosotros en lo que es regulación del cannabis fuimos muy estrictos en que no se puede hacer ningún tipo de promoción del consumo, su envasado es plano, no tiene, digamos, ninguna marca, ningún estímulo, no incentiva el consumo, las advertencias ocupan un lugar muy importante. Hicimos una campaña que estimula el diálogo intergeneracional, el diálogo entre las personas, porque es de lo que tenemos evidencia. Muchos reconocen que cuando hay protección familiar y hay involucramiento familiar, los casos de consumo problemático disminuyen significativamente. Eso quería preguntarte, porque está medido la baja de la percepción de riesgo, está medido que el consumo siga aumentando también en la línea que venía, que no se incrementó exponencialmente tras la legalización. ¿Qué pasa con el consumo problemático en particular? ¿Hay más casos? ¿No hay demasiados? Nosotros el consumo problemático lo podemos medir a través de encuestas, pero también lo medimos por las consultas que se dan en el sistema de atención y tratamiento en drogas y no ha incrementado la marihuana como motivo de consulta. Sigue siendo nuestro país realmente el principal motivo de consulta por dependencia a las drogas, la cocaína y la pasta base. Lo que sí hay quizás es una mayor conciencia, y esto los médicos lo dicen y es positivo también que la regulación lo haya permitido, una mayor honestidad de los pacientes a hablar con sus médicos acerca del consumo. Eso es positivo porque le da a los médicos la posibilidad de abordarlo y dar toda esta información. Están las campañas generales, pero también está lo que se hace en el sistema de salud, que es muy importante. La academia dice que la campaña de diálogo fue muy débil, no fue contundente. Debería ser más explícita, vinculada al daño cerebral que causa. Bueno, el daño cerebral relacionado a la marihuana es un tema que está en debate, o sea, los principales riesgos... Lo dice la academia de medicina. Bueno, los principales riesgos, estaría bueno profundizar en eso y obviamente que la academia de medicina... Raúl Bernardi, Graciela Lago. ...nos ha ayudado muchísimo. Las imágenes que mostró la doctora Lago, yo estaba presente, eran imágenes de consumo de pasta base y cocaína. Lo que propuso la doctora Lago, y lo estamos haciendo con el Hospital de Clínicas, es reproducir esos mismos estudios sobre usuarios de marihuana, y en particular sobre usuarios de la marihuana regulada en el Uruguay, para ver si se dan o no. Pero no se verificó que el daño se produzca por la marihuana. Las imágenes que se exhibieron es de otro tipo de consumidores. ¿Cuándo están esos resultados? Bueno, se está trabajando, nosotros estamos financiando distintos estudios. El doctor Ferrando tiene un trabajo bien importante con imágenes cerebrales en el Hospital de Clínicas, y seguramente van a estar disponibles, pero la evidencia científica no es concluyente con respecto al daño cerebral de la marihuana. Sí hay otros riesgos que son muy importantes. Esto no se trata de minimizar, de disminuir el impacto de la marihuana. Bien, Diego, vuelvo al consumo. ¿Tienen esperanzas de que en este gobierno salga la aprobación del proyecto de ley integral sobre el consumo de alcohol? Sí, somos optimistas al respecto. Es cierto que se ha demorado, pero este año el Parlamento sigue trabajando por las conversaciones que hemos tenido con distintos legisladores, son muy conscientes de la necesidad de este proyecto, y además creemos que es un buen proyecto, es un proyecto equilibrado, no es un proyecto de tinte previsionista, sino que pretende generarle a nuestro país una norma integral que regule cuatro o cinco cosas que son muy importantes para mejorar la percepción que tenemos sobre los problemas de alcohol y el abordaje de esos temas. Resumir esas cuatro o cinco cosas. Regulaciones sobre la publicidad. No se va a poder dejar de publicitar, pero se va a limitar bastante el tipo de mensajes, o sea, no se va a poder relacionar... Asociarlo a todo lo bueno. Exactamente, no se va a poder relacionarlo al éxito, a la alegría, es decir, va a tener que ser mucho más medido. Se va a establecer, o sea, le permite al Poder Ejecutivo establecer por normativa reglamentaria en el etiquetado y en las advertencias qué se tiene que decir, es decir, no va a ser el publicista o el fabricante o quien comercia, quien diga cuál es el texto de la advertencia, sino que se lo va a decir el Estado. ¿Y eso quién lo controla? ¿Ustedes? ¿Ursec? ¿Quién lo controla? Eso se va a pasar a controlar por el Ministerio de Salud Pública, que es el que va a tener competencias... Exactamente. Es decir, no es el fabricante el que define la advertencia, sino es el Estado. El Estado se va a generar una limitación en algunas cuestiones de la exhibición en góndolas del alcohol, o sea, se va a restringir... Sectorizar, de alguna manera, ¿no? Se va a sectorizar dentro de la superficie comercial el espacio donde se pueden exhibir las bebidas alcohólicas y algo bien importante es que se va a generar un registro único de expendedores y hay sanciones, es decir, vas a poder expender alcohol, todos los que venden alcohol en un comercio formal lo van a poder vender, pero si infringen alguna de las normas de esta ley, de manera repetida, digamos, el Estado va a tener la posibilidad... ¿Eso incluye a los autoservicios en las estaciones que puedan venderse? Eso incluye a todos los establecimientos... Que ya están vendiendo. Exactamente. ¿Y quién va a fiscalizar eso? Eso se va a fiscalizar por parte del Ministerio de Salud Pública, pero se va a establecer en la Junta Nacional de Drogas una mesa coordinadora de organismos de fiscalización, porque a todos los cuerpos fiscalizadores del Estado se le va a dar la posibilidad de noticiar al Ministerio de Salud Pública cuando ven que alguna de estas cuestiones no se está cumpliendo. La policía, los inspectores de trabajo, etc. Y ahí más o menos dijiste las 4 o 5, ¿no? Sí. O te está quedando alguna fuera. No, para mí esas son como las primordiales. Si yo tengo un kiosco, puedo vender bebidas y cerveza, pero tengo que pedir permiso y me tienen que autorizar. O sea, si tú hoy tenés un comercio establecido, formal, que tiene autorización para, digamos, vender alimentos y bebidas al público, vas a poder seguir vendiendo. Lo que vas a tener es que registrarte y ese registro es el que te autoriza a vender. Lo vas a perder si vendés a menores de 18 años y vendés en la franja que no se puede. Una cortita más. El 17 de mayo realizaron, la Junta Nacional de Drogas hizo una jornada de difusión sobre el aumento de las drogas psicoactivas y las drogas sintéticas en Uruguay. Porque esto está pasando en el mundo, ¿no? Y una de las cosas que se hablaron es que es difícil ubicar el origen, pero que muchas están fabricando en laboratorios en China o en India y que, bueno, llegan obviamente por contrabando a Uruguay. ¿Cuál es la realidad de Uruguay? ¿Es una realidad preocupante? ¿Es una realidad que es comparable al resto de los países de la región? Sí, o sea, el fenómeno de las drogas emergentes estadísticamente no representa un problema en términos epidemiológicos, que uno diga es la extensión, la cantidad de personas no genera una preocupación. Lo que sí es más difícil de administrar para las políticas de drogas es la constante adulteración o las modificaciones o los nuevos componentes que aparecen y el poco conocimiento que se tiene sobre el efecto que esos nuevos componentes puedan tener. Que muchas veces estas formulaciones de laboratorio se realizan para burlar los listados de control internacional sobre drogas. Y esto impacta obviamente sobre el usuario de drogas, que el consumidor que está pensando que consume una sustancia, en realidad hay otra y ahí puede haber un episodio de intoxicación, de hecho los hay. Mantener actualizada la información y distribuirla hacia el sistema de salud, que es lo que hacemos, nos permite evitar que estos episodios de intoxicación se agraven. Bien, Diego Oliveira, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que pase bien. Tenemos que hacer una...